Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg Ggrush es una página de apertura de cajas de Rust, también tiene un grade y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito, tendréis mi enlace en la descripción. Además, cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Mucha suerte y gracias ggrush.gg por patrocinar este vídeo. La gente... Voy a petar esta de aquí, bro. Va ahí el tonto este, eh. Pues si viene le pegaré dos collejas en los dientes. Y ahí hay otra, bro. Está todo lleno de puertas de madera, Guille. Vale, acaba de salir trabas. Dime si viene. Vale, mira dónde estaba tirando los cartuchos, chavales. Por estar mirando para allá. ¿Cómo me lo estaba tirando? Al cielo. Está guay ya, eh. ¿Sí? Sí. Sí. Muerto. Tarjeta azul, Guille. Y verde. Con fusible y todo. Mira, todavía puede salir Petro. Ha pedido una airdrop, bro. Ha tirado una airdrop. Se lo vamos a robar. ¿Qué hace? Se lo vamos a robar. ¿Te puedo tirar una escalera de mano? Sí, ahí sí. Llevo cartucho, mantuño, ¿no? Sí. Le acabo de abrir una puerta. Tiene otra de madera. Trate bastante. Lo he matado. Y va a sacarse las tarjetas nuestro amigo Guille. Mira, la de la también tiene puerta de madera, bro. Me lo raideo todo, Guille. Si me van dando a profi. ¿Dónde está? Aquí. Ya he petado una, falta esa. Pero es que no tienes escopeta, Guille. Dame cartucho. No tengo, no tengo escopeta, bro. Date una. Me traigo ahora las taquillas. ¿No hay más correderas? No me haces el satchel. Me han matado. Me ha matado, me ha matado, me ha matado. Lleva un hit de escopeta. Le tiene que haber tirado con semi. Me ha matado, ¿eh? ¿Muerto? Le he dado otro yo. No sé, le he dado un hit. Bro, ¿cómo no se muere, hermano? Está yendo. ¿Sí? Sí. Con la puerta atrás de la ventana esa va a entrar. ¿Qué? Me voy. El hit de escopeta va a caer fuera, Guille, campeale. Cae abajo, ¿no? ¿O le cae en todo el techo? Le cae en todo el techo, bro. ¿Sí? Pero en todo el techo le ha caído. Míralo. Luteándolo. No, no puedo, no, no. Ah, puedo, pero no hay cuerda. Voy a seguir raidando eso, bro. Míralo, hermano. No falla nada. Doble mocha y me mata a triple. Me ha matado, ¿eh? ¿Eh? No, 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 no. Voy a morir, bro. Me ha matado de cabeza detrás del arco. Increíble. No encuentro tu semi, Guille. Voy, voy para allá. Estará arriba. Doble mocha, muerto. Está por ahí, fuera, ¿crees? ¿Sí? ¿La ha escuchado o qué? Ha escuchado algún paso, pero ya no sé si ha sido tú. Ya te digo que eso está. Me voy a raidar con su aspa, bro. ¿Te vienes? Sí. Qué buena escopetilla me ha dado, toma. ¿Otra? ¿Vosotros creéis que esto renta meter el C4? Me tenéis a otra. Ya, 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 ya. Uf. ¿Queréis que renta el C4? Me dan mocha detrás tuya, hermano. Vamos a por ese ahí, Droguille. La guardo, ¿no? ¿Sabéis qué pasa? Que los vecinos está ese conectado. Mira, más puertas, bro de madera. Es que te hinchas, tío, en esta zona. El problema de los vecinos es que se está conectado, ¿no? Y aquí es el que más pueda. Y a mí no me apetece pegarme hasta las 6 de la mañana que el tío se vaya, la verdad. Porque online o le tiro con Pepo o no puedo raidearlo. Y a ese tío yo no le tiraría online, la verdad. No, pues a este ahí, Droguille, si nos da un C4 más, pues GG, ¿no? Me la enseña el loco, a ver cómo ha quedado. Ah. ¿Hola? Viene. Cerca ya, ¿eh? 170, aquí al lado ya. Ya. ¿Muerto? Creo que sí, ¿no? Sí. Muerto creo, ¿eh? Mochi Hit. Eh... Vale. Mochi Hit, no sé si lo he matado, ¿eh? Muerto. Semi otra vez. Vámonos. ¿Lo has luteado entero? Sí. Está en el vecino, ¿eh? Vale, en el Hydro. Lleva 3. Tienes aquí a la izquierda. ¡Ah! Aquí debajo mía. ¡Guille! ¿Muerto? ¿Buena? En el Hydro, ¿eh? En el Hydro, guille. Está meneada para la piedra esa, para abajo. Vale. Le puseo. Nos vamos. Lo matamos, lo matamos. Eh, bro, ¿te coges de este tío cosa? Vale, lo veo ahí al fondo, bro. Al fondo, ¿eh? Hit. Muy al fondo, ¿eh? El arbusto. El arbusto. Toma, bro. Toma. Semi. Y balas. No, está muy lejos. Vámonos. Está muy lejos. Nos hacemos las tarjetas y nos hacemos una Petro. Es chill. Pero nos vamos ya para conforme respawnes, lo hacemos. ¿Te apetece? ¿Te apetece o no? Cuida detrás de la casa, está a la derecha. Creo que está ahí. Baja para abajo. Míralo. Arriba. 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 Me ha matado. ¿Estás bien? Me ha matado. Vale, vale. Y a mí casi, bro. Te he cogido lo que he podido y me voy, ¿vale? Vale. Ahora salió con la verde y un fusible. Bro, ¿a quién está tirándole? ¿Eli? Yo qué sé, bro. Yo me llevo bastante low por si el globo está por ahí, ¿eh? Vámonos. Vale, reciclo esto y nos vamos. El Eli, el Eli, el Eli. Me ha enganchado. Me ha enganchado el Eli. Estoy muerto, Guille. Escóndete ahí en la caseta, bro. Dale, Guille. Dale. Dale, bro. Me ha quedado mucha para ahí, bro. Lo he tirado, ¿no? Sí. Vale, bro. Voy a reciclar. Yo te doy bala. Vale, no puedo reciclar. Toma, 40 balas. Bro, la que hemos liado, ¿eh? Madre mía, loco. En un momento. Pues es que no lo he tirado yo, ¿no? Me ha matado, Guille. Hostia, qué susto. Me ha matado. La damos. Muerto este. Muerto. Muerto. Muerto, 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 Muerto. Cuidado, que tenemos uno aquí cerca. Y muerto, bro. ¿Estás ahí, Guille? ¿Looteado? En el heli, en el heli, bro. No, no lo he looteado. Me ha matado, me ha matado. Tío Wonder. Y el otro a mí también, el de larga, tío. Por las partes. Tengo que pulsear, bro. Estaba todo vendido. Al otro le di mocha, Guille. Yo muero. Yo muero. Bro, desde allí, desde allí con la linterna, tú no me ves, bro. Guille, me estoy yendo para atrás con todo el M2, las tarjetas, todo, bro. Corre, corre, corre. No, pero estoy agachado. Estoy wonder. Tienes que lootearme, bro. Corre. Es la marca esta que me has puesto, pero no veo nada. Si te vienen para acá, lo coges, bro. Yo me voy a morir, bro. Toma el chaquetón. No, 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 no. Lo tengo, lo tengo. Apaga, 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 apaga. Vete, 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 vete. Huye, huye. ¿Lo tienes todo? Sí, 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 apaga, apaga. Vete, 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 vete. Lo entretengo, que me mata a mí. Me estaba llevando al Scrapi, bro, para ir a la Petro. Te he visto, te he visto. Me ha matado. Ya casi me había levantado vuelo y todo, bro. Buena, Guille. Pues yo voy a volver a enganchar del AK, eh. Triple, hemos echado uno muerto. Vale, me disparo un AK. Ese, ese, ese lo lleva a tu hermano. Lo han matado, creo, eh. Lo han matado, creo, eh. Sí, lo han matado del AK. Looteando. Vale. Me interesa el del AK, bro. Muerto. ¿Vale? ¿Cuánto otro? Al fondo había otro. Sí, al fondo está el del Semi. ¡Hit! ¿Lo ha matado, eh? Sí, lo ha matado. Voy, voy, voy para allá. O sea, le he pegado yo mocha y de repente muero por triple mocha. Está rusoando a los cuerpos el tío, eh. Vale, lo tengo aquí. ¿Me va a disparar? Muerto, muerto. Lo he matado. Vale. Lo voy a lutear, eh. Sí. Bro, han lutear del AK y han salido corriendo. Con las pardas. Con las pardas con flecha, bro. 200. Un tieso. Vale, lo veo. Muerto. Creo que era ese. El que se iba por 290, tío. Joder. ¿Tienes balas de pipa? Aquí, aquí, de lado. Muerto. Me disparan, me disparan. ¿Me ha matado? Sí, sí, sí. El Scrapie aparcando, bro. No tengo bala. En mi cuerpo había, bro. Scrapie estrellado. No, por culo. Me han matado a los perros estos. Se han llevado al AK los tiesos. Se han llevado al AK los tiesos. No, me han matado por detrás. Yo tenía tres armas encima. No, es imposible. Es una locura de tieso, bro. ¡Ah! Se lo ha comido un oso. Se lo ha comido un oso. Al que me mata. Al que me ha matado. No, se pira. Se lo ha comido un oso. Ha llegado un tieso a estrellarle Scrapie. ¡Oh, my God, man! ¡Loot, loot! ¡Loot! Uno ha salido corriendo con un full HQ, bro. Yo llevo un full HQ, pero no tengo armas. Ha salido corriendo con un full. Tengo un full encima, Guille. Yo necesito una chaqueta o algo, bro. Un tío, un jazzy aquí enfrente, bro. No llevo nada. Me veáis, bro. Llevo un equipillo. Me veis pa' casa. Tenemos tarjetitas rojas. Vamos a buscar un grobo, amigo mío. Ale, cut. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!